Tremendo lo que se viene, damas y caballeros, hermanos, cremas, ha salido la programación para lo que va a ser el segundo partido, la segunda final, el partido de vuelta en el estadio de Matute, y muy curioso, muy curioso los nombres. ¿Por qué? Sobre todo curioso, porque el partido de ida, desde mi punto de vista, si bien se podría decir que el arbitraje de Kevin Ortega fue correcto, tiene un grosso error, un grosso error, que creo que sí marca el destino del partido. O sea, Universitario de Deportes venía siendo dominante, existía solamente un equipo en la cancha del juego, que era la U, y Zambrano terminó jugando gratis ese partido después de dos faltas que, para mí, para mí, ambas eran para rojas. Ya, digamos que por una cuestión de perspectiva, ninguna era roja, ambas eran amarillas. Igual de Bionis expulsado después de la segunda falta, por doble amarilla. Y no fue así. Investigando un poco lo que fue el arbitraje del día sábado en el Estadio Monumental, señores, el árbitro fue Kevin Ortega. Si bien no he encontrado información alguna, si ustedes la tienen, me la mandan, por favor, por inbox, ya sea de Facebook o de Instagram, no he encontrado información alguna de qué equipo sea hincha este señor. Sí hay un evento bastante curioso, por así decirlo. Ustedes recordarán el año 2020, año en el que Alianza Lima se va a la baja. Espor Huancayo, el jugador de Espor Huancayo, hizo una fuerte acusación en contra de Kevin Ortega. Él anota uno de los goles con los cuales le ganan el partido de Alianza Lima, y a la hora que se va corriendo a celebrar, el árbitro va corriendo detrás de él. Y el jugador denuncia, Marcio Valverde es el jugador, Marcio Valverde denuncia que el árbitro se le acerca diciendo, Si se pones a celebrar, te sanciono, te saco tarjeta. Automáticamente, que Mauricio Valverde se fue corriendo donde el comisario del partido a acusar lo que Kevin Ortega le había dicho. Fuerte acusación. Entonces, si bien yo al menos no he encontrado ningún indicio de qué equipo pueda ser hincha este señor, ya nos podemos dar una idea de para dónde tira, ¿no? O sea, ¿por qué no dejó o no quería que Marcio Valverde celebre su gol frente a Alianza? Justamente el partido en el que Alianza se puede ir a la baja. ¿Por qué? Ese señor es el que nos arbitró el día sábado. Acaba de salir, repito, la programación de lo que va a ser el partido del día miércoles, frente a Alianza Lima en el estadio Matute. Y señores, Edwin Ordóñez ha sido programado como árbitro principal del encuentro. Ustedes dirán quién mierda es Edwin Ordóñez, si es que la memoria no la tienen tan fresca. Edwin Ordóñez es un árbitro plenamente identificado con Alianza Lima. Ya recordarán ustedes que este año nos arbitró, ya nos perjudicó en un partido. Ustedes recordarán, es un árbitro plenamente identificado con Alianza Lima, hincha de Alianza Lima. A ese señor nos han programado. Pero eso no es todo, mis estimados. ¿Quién va a estar encargado del VAR? Joel Alarcón. Árbitro, árbitro plenamente conocido por favorecer a Alianza Lima. Mismo caso de Kevin Ortega, no conozco su hinchaje. A lo mejor ustedes tienen alguna pista, alguna declaración, alguna imagen, algo. Me lo hacen llegar por privado, por mensaje privado. Pero sí es claro que ha favorecido a Alianza Lima a lo largo del año. No sé si por algún tipo de incentivo o por hinchaje, no lo sé. Pero ha favorecido a Alianza Lima en sus partidos en lo que a lo largo de este año los arbitravo. Me parece que tres veces y las tres veces Alianza Lima ha ganado. Entonces, las tres veces en Lima. Curioso, ¿no? Bastante curioso. Ahora, eso no es todo. El primer asistente de Edwin Ordóñez va a ser León Arzoto. ¿Quién es León Arzoto, mis estimados? León Arzoto es otro hincha confeso de Alianza Lima. Nos están poniendo puros árbitros aliancistas. Y obviamente uno tiene que ser profesional. Ellos tienen que ser profesionales y tienen que arbitrar, tienen que cobrar y tienen que dejar jugar según la ocasión lo amerite. Si no es falta, no se cobra. Si es falta, se cobra. Tienen que ser profesionales. Pero permítanme dudar de la profesionalidad de los árbitros en el fútbol peruano. Permítanme dudar de ello. Porque me parece increíble que Kevin Ortega nos haya arbitrado en el partido de ida. Y que estos individuos nos vayan a arbitrar en el partido de vuelta. Mucha casualidad. Mucha casualidad, creo yo. Ahora, no creo que esto sea un tema que venga desde la federación. Hay que recordar que Alianza Lima está peleada con la federación por el tema de los derechos televisivos. O bueno, estaban endemistadas porque actualmente los derechos televisivos se están pasando por DirecTV. Tengo entendido que Alianza Lima va a recibir una denuncia por parte de Movistar. La federación se comprometió con los equipos en un principio. Asesorarlos en lo que es en sus derechos, ponerles abogados. Entonces puede ahí que haya habido una tregua entre federación y club. Puede ser que estos árbitros programados sean para compensar todo el daño que la federación le ha causado a Alianza Lima económicamente con el tema de los derechos televisivos. Puede ser, es una opción. Otra opción también es que en la CONAR es un nido de ratas y pues está lleno de aliancistas. Hola. Hagamos una pausa en este video porque quería recordarte que si estás disfrutando del contenido de este canal, pues existen tres maneras en las que nos puedes ayudar a ser de este canal autosustentable. La primera, YouTube ya nos habilitó la opción para miembros. Si te conviertes en un miembro del canal, por tan solo 5 soles mensuales tendrás contenido adicional, contenido extra exclusivo para miembros. Además que algunos videos son publicados únicamente para los miembros y después de unas cuantas horas liberados para el público en general. Además de eso, si te parece poco, tienes acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo para miembros en donde te mantenerás informado sobre las últimas noticias de Universitario de Deportes. Dos, si te interesa apoyarme económicamente, pues en pantalla tienes mi código QR para Yape y mi usuario de PayPal para los que viven en el extranjero. Recordarte que a futuro todas estas colaboraciones también serán usadas para hacer sorteos, regalos y demás entre nuestros miembros y suscriptores. Tres, si no tienes los medios económicos, pues no te preocupes. Existe una tercera manera en la que puedes colaborarme y lo más importante, es gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir, dejar tu like porque de esa manera ayudas al algoritmo de YouTube, al algoritmo de TikTok, a que hagas su magia y así podemos llegar a más hinchas de Universitario de Deportes igual que tú. Y ya como un cherry muy personal, te informo que tengo un canal secundario en donde hablo de series, películas y videojuegos. Me puedes encontrar como José Kalli tanto en YouTube como TikTok y te voy a agradecer un montón si pasas por ahí a dejarme mucho amor. Ahora sí, volvamos al video. Esto no es casualidad amigos, no de pura casualidad nos han puesto toda esta serie de árbitros, no de pura casualidad nos han puesto el árbitro principal del partido del sábado. Ya lo dije, el Zambrano jugó gratis todo el encuentro, eso no es casualidad. No es casualidad que nos toquen tantos árbitros plenamente identificados con Alianza Lima. Permítanme dudar de su profesionalismo. Aparte no se trata de un tema de profesionalismo, se trata de un tema de transparencia. La CONAR no puede programar esa clase de árbitros en este tipo de encuentros. Es como que el día de mañana se juegue un Brasil-Argentina y el árbitro sea argentino. Es imposible, es ilógico. Te programan un colombiano, un chileno, un ecuatoriano, pero no te van a programar ningún árbitro argentino, ningún árbitro brasilero. Obvio, por obvias razones. Entonces señores, en este tema del arbitraje debería ser un árbitro neutral. No te pueden programar un árbitro plenamente identificado con Alianza, ni un árbitro plenamente identificado con Universitario de Deportes. Por lo menos, al menos no uno que haya hecho público su hinchaje. Que sea hincha ya, pero de la puerta de su casa para adentro, que fuera, todos lo conozcan como una persona totalmente profesional, bueno. Pero no alguien que sea abiertamente hincha de un equipo. Eso a mí me parece una vergüenza. Si yo fuese administrador del club, si yo fuese Jan Ferrari, yo ya habría ido a la CONAR y hubiese pateado la mesa. Yo creo que es lo que tiene que hacer Jan Ferrari, ir a la CONAR y patear la mesa y pedir una reprogramación de árbitros. No nos pueden arbitrar estos señores, ya nos perjudicaron el partido de ida. No voy a entrar en el detalle de que por la culpa del árbitro perdimos, no. Porque yo creo que Universitario de Deportes empató, perdón, no perdió. Creo que Universitario de Deportes empató porque no supo meter todas las ocasiones de gol que tuvo. O sea, el árbitro te puede, para mí la cosa es fácil, el árbitro te puede anotar 5 goles, te puede anular 5 goles, pues mete 6. El árbitro te puede querer expulsar a un jugador, pues no cometa faltas estúpidas. Simple, así de simple. No voy a caer en la bajeza de que porque nos arbitró Kevin Ortega empatamos con Alianza. No, la U empató porque simplemente no la supo meter. Por eso empatamos. Pero te puedo pasar una, te puedo pasar dos. No esta barrabasada de programación de árbitros que nos han hecho para el partido de vuelta. Repito, Jan Ferrari ya debería estar en la CONAR. O haber mandado una carta o haber levantado el teléfono para la CONAR. Y haberles pateado la mesa. Y decir, no me vengan a hacer esta estupidez. Es increíble la programación que la CONAR ha dado para la final de vuelta en Matute. Increíble. Hasta indignante, podría decir. Déjame en los comentarios qué es lo que crees. Un video bastante rápido porque quería compartir mi indignación con todos ustedes. Déjame en los comentarios qué es lo que crees. ¿Crees que de verdad estás tan indignado como yo con esta programación de árbitros? O a lo mejor crees que eso va a ser indiferente, que la U tiene que salir a jugar, tiene que salir a ganar, independientemente de quién nos arbitre. ¿Crees que Jan Ferrari debería estar en la CONAR pidiendo una reprogramación? ¿O crees que las cosas deberíamos dejarlas así, tal cual están? Déjame todo lo que creas en los comentarios. Yo leo todos los comentarios. Trato de contestarlos a todos. Un saludo especial. Un saludo especial para John Mendoza, seguidor de Facebook. Que me pidió, por favor, que hable sobre esta programación de la CONAR. Le dije que efectivamente iba a hacer un video en unos minutos o en unas horas. Y me pidió, por favor, que le mande un saludito en su video. Saludo, mi querido John Mendoza. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. El día de mañana estaré sacando el video de la previa de lo que va a ser el partido entre Universitario Yalda Salima y Matute. Nada. Y dale u. Chau, chau.